Por ejemplo, esta bolserita la tengo, es igual a la de mi novio. Cuando es de pareja, es de su mamá. Yo creo que ya quedó lista. Ahora, también hay que decirlo que Ángela Aguilar, enseguida por un público muy joven que no siempre tiene el recurso para pagar un boleto, a diferencia del grupo firme, por ejemplo, que lo siguen los borrachos y que sin bronca pueden y desembolsar barro. No, no, de los borrachos no. No, no, de los borrachos no vas a estar hablando, ¿eh? ¡Eh! ¡No me vuelvas a faltar el respeto! Buenas tardes, ya estamos aquí listos para contarles qué es lo que pasa en el fabuloso mundo del entretenimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa, mi Gil? No tengo ni idea, pero les puedo... ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Todo lo que nos da la idea. ¿Por qué no querrán a Mapache? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que la gente no te quede en su casa. ¿Qué me está pasando? No sé, desanimado, triste... Bueno, no más sabemos porque tiene un ojo pa'l norte y una pa'l norte. Quería saber mexicano y río Roma, pero... No, lo veo casi como que no se decide si es mexicano y si... A ver, ya pueden mandar al tema, por favor. ¡No, no, no! Tranquilo, ya me tienen, me están... ¡Ya me tienen, me están... Ya me tienen, me están... Güey, imagínate que luego... ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Me está sobrevolando una mosca desde hace rato. ¡Báñase, maestro! ¿Qué por qué le estás diciendo, eh? Díganme ustedes, ¿cuáles son...? ¡Ponga atención! ¡Ay! Me asustaste, cuidado. ¿Cuáles son...? Las cuatro etapas del ciclo del agua. ¡Ah, muy bien! A ver, señor Radillo, yo qué he exprimido. ¡Exacto! ¿Qué dijiste? ¡Cuatro etapas del ciclo del agua! ¡No, ven, señor! ¡Sí, carajo! ¡Qué compuso! ¿Por qué me dicen Agapito los de la cámara? Agapito, me da gripe, o sea, señor Belvito. ¿Quiénes son las conductoras principales del programa? Hoy, Tultitlán. ¡Anda! ¿Acaso no lo viste venir? ¿Quién le atinó? ¿Quién le atinó? ¿Quién le atinó fue...? Si me dejan terminar, nos lo van a entender. Hacemos televisión, señores. Los que están en su casa no entienden si hablan todos al mismo tiempo. ¡Cállese, carajo! ¡Cuándo hay... ¡Se cae, Victoria!